Hola, hola, hola Mi termo me pierde Si alguien me quiere regalar un Stanley Ya saben, acepto donaciones Tuve un montón de gente que me escribió No llegué a bajarlos todos O sea, bajé los primeros que me mandaron Así que tengo muchas cosas para mirar No las mire todas tampoco Así que va a ser como sorpresa Nicho, nicho Nunca Presta mucha, mucha atención Cuando haces O cuando intentas hacer beauty El tema de los ojos Que nunca estén mirando completamente para el costado Porque queda muy feo ¿Ves? Tenés dos tomas Acá, bueno, acá hay un poquito de blanco Pero acá, esta es para tirar Esta no se puede ni retocar A menos que agarre los ojos de otro lado Y otro consejo que te doy es Para hacer beauty con manos Necesitas alguien que tenga Esta foto sería mucho mejor sin las manos Porque la chica no tiene dedos Estilizados, digamos Tengo frío Tengo mucho, mucho frío Así que por eso estoy con saco Esto puede funcionar La mano, la mano está muy fea acá Nunca muestres la palma de la mano Es re difícil hacer beauty Te recomiendo Espera, yo tengo Acá Beauty Beauty poses Tiene que haber un Ah, tengo un montón de briefs Como quieren ver mis briefs ustedes A ver La idea era ir agregando Acá A este Bueno, ahí no Copy A este archivo Ir agregando poses ¿No? Hay close ups Hay fotos con manos Hay un montón de referencias de beauty Como para que tengan Referencias de poses Lo voy a dejar por acá Pero básicamente Nunca muestren Ni el frente Ni el dorso Completo de la mano Acá no hay ninguna A veces esta está bien ¿Ves como cuando está la mano de perfil Está perfecto? Funciona Y esto no funciona Para nada Habría que cropear la mano Para que funcione Habría que hacer algo así Como para pilotearla Not Hoy es viernes Fiesta ¿Por qué hago los señores? ¿Por qué hago los señores en Twitch Si no uno va a leerlo? Hoy es solo español Ok El crop está Vamos a hacer un 3-4 Yo siempre cropeo En 3-4 Porque es tipo Magazine Sides Vamos a hacer así Sacamos la mano Y ya funciona mejor La toma Disculpame Guido Distorsión ¿En qué sentido? ¿Estas fotos en particular O todas las fotos O todas las fotos que muestro En Twitch? Ahora vamos a hacer algo más cerrado Ok Quiero con esta mano Ok Que venga mejor Ok Entonces A lo que vamos Que es el tema del color No miré casi nada A mí no me molesta Y lo del lente correcto Guido A mí me parece como Medio relativo Como que Para mí el lente correcto Es el que te da Lo que necesitas ¿No? O sea No siempre queremos Que la cara se vea Como es Realmente Para mí no está mal esto Esto no está mal Me mata la mano Me mata la mano De Gordita Tiene mano de gordita Que me hace muy mal Pero bueno Vamos a Esta merece un super crop A ver Vamos a enderezarla un poco Con este dedo Nada más un montón Con este dedo Ahí puede ser Qué lástima sea Lo que se dobló Ok Estoy usando Streamlabs Por recomendación De Bruno De Braulio Perdón No Bruno Braulio Ok ¿Qué haría en esta? Y bueno Acá tenemos La paleta dada Por el maquillaje Vamos acá Ah todavía Tengo esto abierto Vamos a hacer Ay no sé Qué dice A ver el history Para A ver si agregue algo Sí Hice cosas Así que lo voy a salvar Entonces Es la única extensión Que voy a usar En mi vida Tenemos azul y violeta ¿Verdad? A ver Azul y magenta Azul y magenta Entonces como que no vamos a tener mucha opción Más que Ir por este lado A ver Y sí Va a tener que venir por acá El verde Porque aguérdense que El amarillo oscuro Se percibe como verde Así que por acá Estaremos bien Así que Si lo tendría que hacer de Ro Me iría A un Violento Amarillo En la luz Y azul en la sombra Para darle El púrpura Que me falta Y La Mato a contraste A esta Pero la mato a contraste Ahora Ahora te recupero Todas las partes que maté Dame Un cachito Esto me encanta Esta textura Acá al costado Me encanta Así que ahora Vamos a hacer un par De máscaras Para recuperar Lo que perdimos Vamos a ir acá Uy esto está re duro Eso dijo ella Perdón Vamos a recuperar Un poco esta luz Cuando le pegás Cuando le pegás Pero mira Pero mira que lindo Que se ve el make up Pero mira que lindo que se ve el make up Y perdí el chat ¿Dónde está el chat? ¿Dónde está el chat? Vamos a sacar esto Hola Hola Acá Acá El resto está bien Entonces en estos lugares Donde estoy queriendo recuperar Ay mira que linda Mira que linda Ahí está Le vamos a bajar un poquito De la saturación Pero acá es donde lidia Con estas fotos Con respecto a color Vamos a agregarle acá Un poquitín más de amarillo Agus Estas son las preguntas Que no me gustan Yo no recomiendo nada Agus Yo recomiendo que pruebes Todas y absolutamente Todas las herramientas Y las entiendas Todas Al Pero Pero como si fueran La palma de tu mano Para que vos puedas elegir Con que herramienta Vas a cambiar el color Yo por ejemplo Uso Desde color balance Por ejemplo Ahora Voy a cambiar El balance de color Para irme a Que los ojos Estén más amarillos En esa máscara Y creo que me zarpe Para Vamos a agregarle Un poco de estructura A los iris Ahí está Ahí está Y lo vamos a desator En un toque Porque llama demasiado La atención Y ya tengo Mucho amarillo En la luz Y Tarán A ver ¿De quién eran estas? Ya me olvidé Nicho Nicho Estas eran tuyas Hay dos agustinas Se me va a re complicar No quedó re linda No me digan Que no quedó re linda Igual Esperen que al naranja Lo tengo que Matar un toque Vamos a ir acá Vamos a elegir Este naranja Que no tengo naranja Entonces A este naranja Lo vamos ¡Ay sí! Qué lindo Y voy a hacer Otra máscara Para matar Aún más Ese naranja Del cuello Porque no tiene Nada que ver Con la armonía Nicho ¿Vos habías hecho Algo parecido acá? ¿Qué onda? Ahí va Ni agancho, ¿no? Ni agancho Habías hecho Algo parecido a esto Me perdió Un montón de preguntas Juli Cancinos Tengo el tren Que me pasa por el living ¿Ustedes tienen que ir A la estación de tren A tomarse el tren? Bueno, yo no A mí me pasa por el living ¿No? ¿Te gusta Nicho? ¿Qué onda? Vamos a copiar Los ajustes Para ver Cómo queda Y tengo que La máscara Hay una que tiene máscara Que es la de los ojos Esta es la de la mano Esta la voy a borrar Y esta es la de los ojos Esta es la que hay que arreglar No, esa no es la de los ojos Esa Ah, esa es la de levantar sombras Fenómeno ¿Ves? Por eso hay que ponerle nombre Esperá, vamos a ir a la otra foto Si me acuerdo de qué era cada uno Entonces Esto es Ah, mucho naranja en cuello Mucho naranja en cuello Esto es Más amarillo En ojos Esto es Menos Contraste En sombras feas Y esto es Menos luz Menos luz Donde me Sarpé ¿Qué? ¿Quién tiene nombres así? Copiar ajustes Resetear Y aplicar ajustes Fenómeno Entonces Menos luz Donde me sarpé Esta no necesita Este ajuste Menos contraste En sombras feas Sí Ese sí Le vamos a Ah, no te creo Mostramela Más amarillo en ojos Mucho naranja en cuello Mucho naranja en cuello Todo eso lo vamos a borrar Porque esta no lo necesita Entonces Mucho naranja en cuello Vamos a usar Acá Acá Que es donde tiene El naranja que tenía la otra Fenómeno Un pintor también Ahí va Y Más amarillo en ojos Tenemos que ponerlo En los ojos En los írises Muy bien Menos contraste En sombras Esta la vamos a tirar Un poquito acá Un poquito acá Obviamente en los ojos Y un poquito en este labio También en los dientes No queremos tanto contraste Un poco Ahí va Y ahora Compramos esa mano horrible No está ahí Qué bonita Es cerca Queda mucho más linda Se va todo Lo que no necesitamos Y Qué tul Vaidy Sorry Viernes Fiesta It's in Spanish It's the only day I do Spanish So suck it up Come back on Monday Yes I can do A new variant Of each Perdón Sí Entonces Esta es la toma original Y esto es Lo que quedó De Oh Qué linda Que queda La puta madre Esta te la retoco Te la retoco Y la mandás De derecho A Instagram El fondo es el violeta Ah perdón Pensó que Yo pensé que quedaba Re claro Para Perdón Ok Fíjense Que En la toma No tenemos El magenta El violeta Y azul Y aparte tenemos amarillo Entonces El fondo Yo le tiré azul Para que quede Violeta Y el azul Lo tenemos en el maquillaje De hecho Pará De hecho El azul del make up Lo podemos hacer Más puro azul Para separarlo Aún más De este magenta Que no quede Un azul avioletado Que el violeta Está en el fondo Color Ahí va Y lo llevamos A azul puro Como es Ahí va ¿Ves? Entonces ahí tenemos El azul El magenta El violeta En el fondo Y el amarillo En todas las luces ¿Cómo que no lo toqué? Mirá Era un gris Era un gris Como Neutro En realidad Acá está rosa Porque está mal El balance de blancos Pero si lo ponemos Ahí está Si le ponemos El balance de blancos A neutro El gris El fondo es gris Yo lo hice violeta ¿Eh? ¿Eh? Qué linda Qué linda Esta toma O sea Hay que arreglar Las uñas Hay que hacer Un montón de cosas Pero esta me la guardo ¿Eh? Nico Esta me la guardo A todo esto Chicos Yo voy a hacer esto Nico Decime si estás de acuerdo Yo voy a subir La carpeta No con todos los RO Porque no es necesario Sino Con lo que yo hice ¿No? Empacado Como EIP Y la carpeta De Capture Para que todos puedan Abrirlo en Capture One Y ver los tonos ¿Te parece correcto? Si llego a retocar El PSD También lo voy a subir Si no No la puedo retocar Si la retoco Tengo que subir El PSD Avisame si estás de acuerdo Y ya te pongo Un Un tilde verde acá ¿Por qué no me deja ponerle Déjame ponerle tilde Ahí va Tilde verde Los deditos Olvidate Olvidate Un poquito de Liquify Un poquito de Liquify Le ponemos las uñas lindas Y ya estamos Igual me da curiosidad Si me podés mandar un link De lo que vos hiciste Quiero ver cómo quedó Este es un fotón Esta retocada es un fotón Es más Quizás le puedo Empujar un poco más El contraste Te digo Mirá 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 la textura Que tenemos Mirá La textura Que tenemos Bueno Fenómeno Nico está de acuerdo Ya le puse verde Igual Ni esperé que me conteste Yo ya le había puesto verde Bueno Seguimos con El que sigue Julio Está presente Julio Ah las abrí Estuve tocando Ya estuve tocando Hice trampa Hice trampa Porque como era Como era un editorial Estaba mirando De hacer algo tipo Amarillo violeta ¿No? Y verde Amarillo violeta Y verde rosa Porque Esa combinación La tengo en todas Acá tengo la pollerita rosa Lo que pasa es que tengo azul acá Y este azul no lo puedo perder Porque estas zapatillas Son como re importantes Se me iba complicando A medida que iba viendo La historia ¿No? Aparte de que tienen luces Completamente diferentes Te quiero matar Pero habría que empatarlas O sea Primero habría que empatarlas De luz Y después Ir Empatando El tema De los colores Yo acá le hice una curva Que le saqué azul a morir Para que me quede así Como pastel Y amarillo y violeta Tendría que matar El azul ¿No? De la Porque es un doble Complementario Verde rosa Violeta amarillo Y el azul No me queda Ninguno de los dos Así que tendría que Las ventanitas Tendrían que ser Neutrales Después Y acá Esto está como Completamente Diferente De luminosidad Así que la vamos a Empatar primero Por ahí Ahí ya juega El tema es que No quiero que los negros Me queden violetas Entonces vamos a ir Acá nada más Quiero que los negros Queden neutros Así que vamos a Ir a Colorselos Y o Seleccioname Más oscuro No Me saca todo El violeta Bueno Va a tener que ser Después Sí Me saca todo El violeta Y acá habría que Generar algún tipo De separación Porque tenemos Un montón De violeta Entonces yo acá Haría una máscara Del fondo No sé si en roo Igual Pero haría una máscara De este fondo Y lo llevaría A El amarillo Que tengo En los demás fondos Porque si no Tengo demasiado Violeta Como para que las tomas Empaten Se entiende Que estoy haciendo esto Para que las tomas Como editorial entero O catálogo O lo que sea Esto parece más Un catálogo Que un editorial Porque si es un editorial Tenés como Cambios repetidos Después la voy a tener que arreglar Pero yo para ver Cómo queda Tienes que arreglar Tengo que levantarlo, tengo que arreglar un montón la máscara, igualmente estoy viendo que podría ponerle un poquito tonelé a la piel. Sí, sí, también. Igual estoy viendo que me quedaron, hay sombras que me quedaron, los negros me quedaron muy violetas, pero eso lo tengo que arreglar en Photoshop. Vamos a usar el truco que me enseñó David, de Capture. ¡Qué maravilla! ¡Qué genial! Sí, igual no quiero que quede tan amarillo, así que lo vamos a dejar más neutro. Ahí va. Igual está como muy magenta en vez de... Ah, perdón, estoy en la máscara, no en el barco. Está como muy magenta en vez de violeta. Entonces vamos a... Igual lo podríamos saturar un poquito. Para que no quede tan magenta. Ahora hay partes nomás. Hay que desaturar las pieles. Acuérdense que esta como venía de una que estaba mucho más arriba. Me falta amarillo todavía. y si esta pared también va a traer que sea amarilla oh, ok, no tanto ah, ahí por lo menos empatan después hay que corregir todos en Photoshop todas estas, como los negros tienen que quedar neutros como este como el de la 096 ¿no? y este amarillo, este amarillo lo puedo corregir acá pero, ah, estoy en la máscara ha no ya no 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 Y ahí empatan. Por este lado es por el cual lo llevaría. Sí, lo de línea recta, tenés que, perdón Guido, recién ahora miré las preguntas, es, haces clic, shift, clic, y te dibuja una línea recta como en Photoshop, y después podés ir a la máscara y poner Field Mask y te la rellena. Perdón, estas fotos eran de... De Julio. Julio, ¿te parece bien si subo la carpeta, digamos, con tres RAW? Especialmente estos dos, por ejemplo, ¿no? Así, que es lo que empaté. Y la carpeta de Capture para que vea la gente los tonos. No sé si está Julio. Julio. Ok, vamos a proseguir. Si Julio aparece, me dirá. Vamos a ver Jeremías. Ah, Jeremías me mandó lo que él hizo. Y el RAW. Jeremías, ¿estás presente? Sí, yo no hubiera ido para este lado, pero para nada, ¿eh? Y tampoco lo entiendo. ¿Se supone que es una triada? ¿Jeremías está presente? Aparentemente estaba intentando hacer esto, Jeremías. Ah, escribí bien, aquí. ¿No? Por acá. Supongo que Jeremías estaba intentando hacer esto. No veo nada en el chat, no veo nada en el chat. No sé si me están hablando. Pero bueno, sí. ¿Lo tenés en pantalla completa? Ok, fenómeno. Bueno, como Jeremías no está, por ahora voy a seguir con otra persona. A ver. ¿Ustedes ven los nombres acá? Está Gonzalo Cortés, Gabo Pasminio, Félix Lemon, Facundo Palacios, Facundo Badini, Estudio MRZ, Cesar Ricciuli, Carlos Rendón y Bruno D'Affini y Agustina Malva. ¿Quién está? ¿Quién está presente? Así puedo hacer de los que estén, que se dignaron a venir a tiempo. Muy bien. Ahí está, Carlos Rendón dijo yo primero. Vos hiciste esto. Básicamente no le cambiaste mucho el color. Esto es el Ro. Tarde. Ya cantó Carlos. Ya cantó Carlos Rendón primero. Este es el Ro y este es el color que hizo Carlos, que no está muy diferente, digamos. Levantó las pecas. Lo que me parece bárbaro. Y... El Crop me parece lindo también. Es más angosto. ¿Qué ratio usaste? Supongo que este. Sí. Sí. Ahí va. Ehm... Claro. Ehm... El tema es el Rojo. ¿Cuál fue tu idea? ¿Complementario dividido? Azul. ¿Cuál era tu idea? ¿Qué paleta era, Carlos? Carlos. Gracias. ¿Qué paleta era, Carlos? Porque... Parece azul. ¿Qué paleta era? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Entonces vos estabas por este lado también Ah, grave error, grave error Igual es rojo-naranja Vendría ir por ahí Rojo-naranja, azul y verde Tendría que ser Si querés mantener el... Ah, pero tenés el rojo también Ah, podemos hacer un doble complementario Entonces tenemos rojo y verde Y... O acá, ahí Y verde-cian Ah, pero tenés ahí ¿Y el azul? Acá, el rojo se tiene que ir El rojo no va Podemos hacer que el rojo... Tarde Tarde, Jeremías El rojo no va Si dejamos el naranja El rojo no va O sea, naranja-rojo Porque tu color principal es el pelo ¿Verdad? Entonces estamos por acá Y tiene que tener un complementario del verde No hay drama Lo... Ahí Ese es el color del pelo Entonces, después podemos hacer... ¿Por qué no gira? Gíreme, papi Ahí va Claro, lo único que no va Lo único que no va es el... Es el rojo El rojo del labio Entonces Vamos de vuelta Verde tiene que haber Y tiene que haber amarillo Amarillo-naranja Está bien Amarillo-naranja en la piel Igualmente vamos a... Vamos a bajar La parte clara de la piel Como hiciste vos Que es una buena medida Para que las pecas salten Se lo vamos a sacar Obviamente de los ojos A sacar de los ojos Muy bien También podríamos levantar Un poquito algunas sombras Y a mí el verde Cuando hay pelirrojas Como que el verde En la sombra Levanta un montón Perdón Incluso el verde en la luz Lo que hace Como las pecas son rojas-naranjas Ah, no, perdón Hoy es color, Carlos Claro Hoy estamos hablando De otra cosa Igual para que cuando... Le vamos a... Háganme acordar Bajar luz Subir sombra Háganme acordar Que tengo que... Ponerle nombre Cuando hago cosas Ahí está Vamos Igual tengo que subir Un poquito más Este ojo Voy a hacer una nueva variante Pero la voy a cropear igual Así pueden ver los cambios Ahí va Ahí va Hola, Jeremy Sabés que... Justo el otro día Estaba diciendo Que mis clases Serían mucho más Entretenidas con vos Y vamos a oscurecer un poco Algunas partes No, no, no Erase Erase Ahí va queriendo A la boca Para cambiarla de color También le vamos a subir Un poco la luz Podemos pintar Con esta misma máscara Y le vamos a cambiar El color Por las dudas Color labios Dije vos Dije vos Ahí va Ahí está Entonces Entonces no puede ser Un rojo Un rojo magenta Tiene que ser Un rojo naranja Un naranja rojo Como tu pelo Ah, mirá que bonito Que quedó Y le vamos a bajar Un poquito la luz En el borde Que por algún motivo Es más Es más fuerte Que el resto Eso va de lejos Ahí va Y hasta ahora Vamos Llevándola Para este lado Eh, ok Un segundo Hola Estoy streameando Te paso con Lolo Lolo Ok Ya vengo Lolo Tu papá Ahí vamos Ok Eh, ah sí Entonces Vamos a volver Al rojo Ahora que ya hice Las correcciones De lo que más me molesta Esto no me acuerdo Que era Ah sí Apenas Borde boca No me están Haciendo acordar Eh Emparejar El fondo Y ahora Volvemos al fondo Y vamos a Sacarle el foco Como siempre Eh Y vamos a levantar Un poco el contraste Porque la verdad Que se puede No tanto Vamos a bajar Un poquitito La luz Oh Sí, habría que levantar un poco más La luz de los ojos Ahí va Estoy streameando ¿Qué pasó? Te están escuchando 60 personas Ok Por las dudas Ese es mi hijo, por cierto Hola Decime Pedro, papá le puso Minecraft a Pedro Me llamó a mí para preguntarme algo Ya no sabe qué hacer Para entretener a los niños Ah, y le puedo levantar Un montón más la luz a los jugadores Muy bien Pero no me anda el teclado Entonces marco la E Para borrar Y no me da pelota Más luz Marlin, es la primera vez que ves un video mío Bueno, yo le saco el foco a la toma A todas las tomas O sea, absolutamente a todas las tomas Otra cosa que voy a hacer es La voy a calentar a la toma La voy a hacer más cálida Y Los ojos Los voy a hacer más fríos Para separar bien Ahora arreglo la máscara Que hice feo Tiene un par de cosas Jeremy pregunta Sobre las diferencias De versión en Capture One Sabes que justo el otro día hicimos una charla En el grupo En el grupo High End En el grupo High End Con David Y la verdad que aprendí bastante cosas De las cosas nuevas que tiene Capture Y está bastante interesante Me fui a la mierda Ahora vamos a En esta Vamos a ver si le puedo dejar un poquitín De la saturación Y Ah, mirá Me queda mal Y Bajarle un poquito Lo frío a estos ojos Porque me quedaron como mis saltones Ojos fríos Ahí va Hasta ahora vamos por acá Ahí va Y lo único que me faltaría Es ponerle a la luz Verde Que tengo que sacárselo de la nariz Dicho sea de paso Porque la nariz ya está muy verde Y a las sombras Las vamos a tirar un poquitito más Para que no se me vayan a verde En el medio tono podríamos hacer lo mismo Solo como prevención De que no se me vaya a verde Ahí va Y ahora tengo que corregir esa nariz Porque me está molestando Desde que abrí la toma No sé si ustedes lo ven Este color acá en el medio Ahí va Además de el amarillo Y lo último que yo haría Es a toda la toma entera Bajarle un poquito La saturación Ah, estoy notando Que cuando cambié El color de las sombras El azul Se me fue Un poco a violeta Entonces lo voy a corregir Y ahí está No es muy diferente De lo que vos hiciste Porque justamente Como vos dijiste Carlos La toma Ya venía con paleta incluida Igual Es como mínimo Pero me gusta más la mía La veo como más Como más suave Más Como que fluye más El tema del color Carlos ¿Te molesta Si lo que yo hice Lo guardo como EIP Y lo comparto Con la gente Que participó No estoy encontrando ¿Por qué no me deja? Ah, porque es un DNG Bueno Lo guardo Con las Con las settings Para hacer la selección Más definida Es mejor hacerlo Con el erase O haciendo clic Derecho en la capa Y refinar máscara Sabes que yo El refinar máscara Lo uso cuando son Máscaras de color O de luminosidad No cuando pinto Cuando pinto Prefiero confiar En mi ojo Carlos Te cuento Yo tengo dos Flujos de trabajo Tengo el flujo De trabajo Editorial O personal Y el flujo De trabajo comercial Entonces Si es para un editorial Si hago lo Lo que más puedo En el RAW Y si es algo comercial Todo lo que es Cambiar colores Lo hago en Photoshop Por las dudas Que tenga que volver atrás Porque el cliente O sea El cliente comercial Que son Cuando se trabaja Con una agencia La agencia Tiende A cambiar de opinión Bastante Entonces Trato de llevar La imagen sana A Photoshop Y hacer todo en Photoshop Bueno Seguimos ¿Qué hora es? Qué divertido Esta imagen También me gusta Ya la había visto Esta imagen ¿Vos la pusiste En el grupo Para que la retoque gente? Qué linda Che ¿Sabés qué le haría? Mirá Pero esto Esto hay que hacerlo En Photoshop No, no Chicos No prueben esto En casa Chicos Repito No hagan esto En casa Esto definitivamente No se hace En Catcher One Pero Como no voy a ir A Photoshop Todavía ¿Ven? Queda como más impresionante Ese un poquito De Doge and Burn Che Qué linda Que queda Me re gusta Bueno Seguimos Qué lindo Que cada uno Tenga su Bueno A ver Levante la mano El archivo De quién hago después Yo mientras miro El chat acá Llegaste un poco tarde Ah Escuchame Jeremy El Mirá La voy a abrir En Photoshop Para mostrarte algo El Twitch Cambia un poco Los colores Mirá Y Ahí va Mirá Hue Mirá 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 el azul El azul de la paleta Y mirá el azul del fondo Cuando lo pongo en hue No quiero decir No quiero decir Que soy re copada Pero Así que Bueno Nada Esto lo saco ¿Quién levantó la mano? César ¿Quién levantó la mano primero? César Sí César Levantó la mano primero Ah La muñequita César Para vos Tengo Tengo Feedback Y no el bueno Mantenete alejado De estas caras redondas Con lentes de contacto Y O sea Es como que Todo en esta imagen Grita Grita Noventas ¿Entendés? O sea Grita noventas Y revista de Revista de De bodas ¿No? Todo Noventas Y el maquillaje Como que todo Entonces Yo Lo primero que hice Fue sacarla De este marrón Eterno Que tiene Ah perdón Igual creo que lo hice Con curvas Así que Lo vamos a ver acá Sí ¿En serio? ¿Y por qué? Entonces ¿Qué es la luz? Peor Es para vos entonces La crítica Ese Ese Como Como que Como que tiene El oscuro No Esto es el lente de contacto Negro ¿A quién crees engañar? Tiene Dos colores Como super marca Esos son los ojos De ella Naturales Porque no tiene El bordecito Igual Del lente de contacto Pero me parece Tan raro Bueno En fin Como que todo Igualmente O sea Como que Este es uno De esos híbridos Que yo siempre digo Que no es beauty Y no es moda Porque está como En el medio ¿No? Esperá que le voy a copiar Los tonos Gracias Porque ese cálido Me estaba matando Podríamos hacer un juego Con el verde Y los ojos ¿Cómo se levantó? Ah Voy a cerrarle el foco Ah Todavía no sé Qué voy a hacer Porque como no Como no me gusta La modelo No me maten Esperá que acá Está un toque verde El negro Así que Lo vamos a bajar Ahí está Vamos a levantar Un poquicito Entonces los ojos Son como marrones No sé qué hacer Primero vamos a arreglar La mano Que me molesta Irónicamente Esta chica Sí tiene manos Para Ah Eso Eso también Bueno Ese es el tema A ver Gracias Guido Por hacerme ver Esas cosas Perdón Quiero Primero Empatar Un poquito La mano Ahí va Cuando Cuando hagan un beauty Cuando Cuando prueben a hacer beauty Tienen que tener un par de cosas en mente Una Sin modelo De beauty No hay toma Es porque la mano no era roja Era Perdón eh Tengo que ir leyendo las preguntas Ah Por Dios No Copy La mano tenía Cian y azul César No Justamente Ahí está No trabajes Con maquilladores Que hacen Este tipo de Lineados Con pestañas postizas Y brillo en la boca Y accesorios De bodas O sea Es como Yo pasé un documento Hace un ratito Fijate No Que son como Poses y referencias De beauty Fijate el tema De los maquillajes Y las modelos O sea Cómo se ve Una modelo de beauty Porque el tema Es que si no Pasa esto ¿No? O sea Yo siempre hago Perdón que me desvío la clase Eh Beautiful model ¿No? Si yo googleo Beautiful model Voy a tener imágenes Como la tuya En donde tenemos Chicas con facciones Redondas Y tradicionalmente Bonitas Pero el beauty Es otra cosa Te recomiendo Que para buscar Referencias Busques Busques con la palabra Editorial En la parte de atrás Entonces vas a ver Que la modelo de beauty Lo que tiene justamente Es que tiene una estructura Osea interesante Eso es una modelo de beauty Generalmente son Extremadamente flacas Con ojos súper grandes O sea Y No vas a ver En un editorial de beauty Pestañas falsas O Tetas falsas O O sea En fin Todo lo que sea falso Generalmente Rebota mal O sea Rebota feo En En beauty Porque se nota ¿No? O sea Flores Artificiales Pestañas artificiales Uñas artificiales O sea Todo lo que es Artificial Se nota Me quedó media pálida la mano Y ahí voy a corregir un poquito El tema de los deditos Están como más oscuros El tema del color Tenemos amarillo Tenemos naranja Vamos a levantar un poco El verde de los ojos ¿Eran verdes? Por lo menos ahí tengo algo para Esto también Esto también ¿Qué diferente es que está la luz en los dos ojos? Vamos a levantar un poco Tendría que levantar el highlight del otro para que quede bien. Vamos, que uno está en foca y el otro no, eso es lo que pasa. Bueno, hasta ahí se empatan. Y el tema del color, no tengo idea qué haría. Pero por ahí mantener el azul, el gris de la piedra. Y jugar un poco con eso, levantar un poco en el fondo, poner un poco de celeste. Y luego, vamos a hacer un poco de celeste. Y luego, vamos a hacer un poco de celeste. Vamos para que quede neutro, no me molesta. Y por ahí levantar un poco el amarillo en la luz. No, querés ser neutro a la luz. Vamos a girar acá. Que se vean blancas las luces. Entonces, ven, estaríamos haciendo algo así. Por ahí, algo por acá. Aunque podría ir también una tría. Tendría que levantar el rosa de la boca. Pero ya que está princesita, la hacemos princesita del todo. Me encanta que hablo sola porque no me contesta nadie, pero bueno. Muy bien, Yami. Yami está prestando atención. Quiero que todos sean como Yami. rosa en make-up. ¿Esto qué era? Azul fondo. Detalle ojo. Punta. Punta. Dedos. Mano. Ahí va. A ver, ahí viene. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Podría funcionar. Ahora vamos a copiar los ajustes y voy a hacer dos. Voy a hacer la que dice él. Voy a hacer la que dice Jeremy. Este va a ser verde fondo. Pero esto no se haría desde el Ro. Quiero que quede clarísimo esto. Esto no se haría desde el Ro. No lo haríamos desde el Ro. Porque para hacer este cambio hay que hacer una máscara un poco más, ¿cómo se dice? Un poco más precisa. Así que vamos a hacer la idea de Jeremy. Pasa que para hacer verde rojo, vamos a ir acá, ahí. Así podemos hacer un verde que no sea tan azul. Ok. Bueno, vamos a hacer eso. Entonces, el rosa en make-up lo puedo mantener, pero lo tengo que hacer más rojo en vez de rosita. Y supongo, Jeremy, que te referías a ponerle rojo a toda la sombra. Por este lado. No queda mal. Habría que desaturar el amarillo. Y sacar el verde del blanco del ojo que quedaba una patada en los huevos. ¿Qué pasa? Y pytanie. No. No queda mal. No queda mal. Y sin. nadie pregunta nada ah, el amarillo lo tengo que llevar un poco a verde porque si no no tiene nada que ver y una cosita más que voy a hacer es neutralizar las uñas que quedan amarillas ah, el laburito que sería retocar estas uñas, mamita es como en el programa de cocina, viste, que lo hace y parece como re simple y después cuando lo querés hacer vos, no queda como en lo que estaba haciendo el que cocinaba a mí cuando me preguntan, los alumnos me dicen, che, estoy practicando y la verdad que cuando aplico armonías no me queda como vos yo lo vengo haciendo hace 15 años, vos hace cuánto lo estás haciendo no, estamos probando, César, estamos probando vamos a llevarlo, a ver, a ver, a ver, uff vamos a primero teñir el amarillo de la punta y lo vamos a sacar del resto de la uña ahí va bien ah, como me molestaba ese amarillo en la uña ok, fenómeno, ahora sí, vamos a saturar todo esto ahí está entonces, esta sería verde y roja que dicho sea de paso ah, quedó un layer sin, muy bien pero muy bien, dos layers sin nombres punta de las uñas y ah sin amarillo las piedras en realidad lo de las uñas es algo que pasa seguido que a menos que sea un editorial de manos nadie se acuerda de las uñas de hecho podría ser todo un poco más perdón, eh vamos a ir al medio tono más verde así creo que sí el highlight lo tengo que naturalizar no, no puedo no, me lo mancha mucho después en Photoshop levantaría bastante el tema del verde bueno, vamos acá uff, ahí está entonces el fondo esta es la mía esta es la mía que va a ser azul en el fondo voy a poner más de rojo ahí está le vamos a levantar el rosita a mí me encanta la piel verde en los beauties mientras la paleta de colores lo permita y después en la piel bueno, después le saco la boca ah, la boca la tengo en otra máscara así que la puedo hacer ahora no, 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 no o no 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 ni no ni Vamos a saturar. Tengo miedo que cuando le ponga un poco más de rojo No, está bien, se separa un toque Lo veo un poco azul al rosita Así que lo vamos a hacer más rojo Y más rosa, ahí va Pero sí, me gusta más así Con rojo, azul y amarillo De hecho, aprovecho para ponerle las uñas también Rojo Sombras Que las uñas si quedan con un Si le haces una francesita en post Digamos, quedarían incluso mejor No, no, no No, no, no Estoy viendo si le puedo agregar un pelo más de azul en la luz. Sí, yo la dejaría ahí. Así que ahora tenemos dos. Uh, perdón, ¿eh? Colgué. Rubén, en fotografía lo que se hace es reducción de hue. Si la foto tiene muchísimos colores, entonces se eligen los tres colores que resaltan más. Cuatro, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro, hasta cinco colores que podés tener en una armonía. No, no hay una armonía para seis colores. Por eso, tenés que reducir los hue que tenés en toma. ¿Con quién sigo? ¿Quién dijo yo después? A ver, para... Yo. Yo, dijo Agustina primero. Agustina. Agustina dijo yo primero antes. Ah, Agustina estuve probando ya. Estuve probando y me vine para acá. Me vine para suavecito. Esperen que les muestro... Me vine para suavecito. Esperen que les muestro los originales. Nada que ver, ¿no? O sea, la mina se fue a otra cosa completamente diferente. Esperen que... Ah, no me va el chat más arriba. Ok, bueno. Pero no está re angelical así. No me digan que no. No me digan que no está re angelical. Tendría que matar un poco el amarillo. Los amarillos tienen que ser como naranjitas. Tendría que ser como este. Ah, con razón. Estaba mucho más abajo. En realidad, lo de cinco colores es como una variación del... Que nunca la incluí en las notas, pero se hace. Que es el análogo, ¿no? El análogo acentuado, pero dividido. O sea, en vez de usar un solo color para el acentuado, usás dos colores. O sea, usás... Entonces tenés más colores. Sí, de hecho, para mí la toma original es preciosa. Y ya tiene, digamos, el naranja azul. O sea, ya tiene... La toma tiene esto, ¿no? Ahí, natural. Se podría, por ahí, reforzar un poco este tema. Por ahí poniendo un poco más de azul en la luz. ¿No? Sacarlo de los medios tonos. Agregar un poquito de rojo en los medios tonos. Para que quede naranja. Para que se separe bien el naranja del azul. Por ahí. Un poquito más. Y subir un poquito más en la sombra. Para que... Ven que la arena, cuando hago este movimiento, la arena y la piedra se separan mucho más. Entonces. Puedo tocar el medio tono para la arena. Y sacarlo un poquito de la sombra. Y ven como la piedra se va separando. Lo que sí... Ah, el fondo. Se me fue el azul. Se me fue a violeta en el fondo. Pero lo arreglamos en un santiamén. Ahí está. Y este rojo hay que matarlo. Me marcó un toque de naranja. O sea, esta vendría a ser la toma original. Que de hecho podría levantar un poco más el azul del fondo. Ahí va. No sé si levantaría los... Con este color, ¿no? No sé si levantaría mucho los negros. Ah, estoy en las máscaras. Porque pierdo mucho el contraste de la cara, se me hace. A lo sumo, tendría que bajarlo de acá. Y hacer el falso negro. Pero mantener el contraste en el medio tono. Si no, se me va un montón de contraste. Pero me sigue gustando con el contraste original, ¿eh? No me gusta con las sombras levantadas. Esta toma. O sea, con este color. Acá sí, le levanté el tono a morir. Le levanté las sombras a morir. Porque quería eso. Quería... Y a esto habría que agregarle... Un poco de clarity. Ah, no tiene ninguna máscara esto. Para recuperar un poquito los bordes. Pero son dos variaciones. Esta ya lo tiene. Esta ya está bien. Hay que matar el amarillo nomás. Y papi. Papi. Que va. Ahí manté la amarillo. Que va. Pero sí me gusta esto de que parece como más... ¿No? Vamos a recuperar un poco la luz esa. Para que quede todo suavecito. Acá lo importante es la opinión de la fotógrafa. Fotógrafa. Agustina. ¿Qué te parece? Igual le podemos poner un poquito de clarity. Le saqué el foco a todo esto. Porque no quiero que después me digan que tenía foco. Porque creo que a estas... Como las hice de lejos. Ahí va. Vamos a acercarnos. A mí esto me re gusta. Yo a esto le agrego un montón de ruido. Vamos a ponerle... Qué lástima que no se puede blurear el ruido acá. No lo haría en el roo el grano. Pero definitivamente esta toma necesita grano. O sea, necesita... Pero un grano... Un grano grande. Un grano grande y blureado necesita. Mirá. Mirá cómo queda. Agustina, por cierto. ¿Tenés algún problema en que esto lo guarde como EIP y lo comparta? ¿Qué? Qué lindo que queda con el grano. Estas son las fotos que ni se tocan después. O sea, van a editorial así como están. A ver si es una locura. No. Ah, no. Refunciona. Fenómeno. Bueno, ¿con quién seguimos? A ver. Uno más. Hago uno más y desconecto. A ver. Yo, dijo. Y... Bruno. A ver. ¿Bruno mandó foto? Bruno. No me acuerdo de ningún Bruno. Bruno, Bruno. Bruno. Sí. Acá está Bruno. Ah, los retratos son, ¿no? Sí. Te voy a matar, Bruno. Yo no sé quién les enseña gente a hacer esta luz. Pero no la hagan. O sea, no la hagan porque lo primero que hago yo... Acá está. Retrato. Yo no sé dónde aprenden. O sea, ¿quién es la universidad de pongan una sola luz al lado de la jeta? ¿Entendés? O sea, de un lado solo y manden las sombras a morir. O sea, Bruno, no. No, no se hace eso. Me pones un fil para que haya detalle en la sombra y le das un poquito más de direccionalidad a la luz para que tenga un poco más de gracia la cara. Porque si no pasa esto. Tengo media... O sea, esto cuando lo imprimís se achata. O sea, esto no hay infoga. Y me parece ridículo que lo primero que tengo que hacer yo sea empatarte la luz. ¿Entendés? Hacelo de toma, muchacho. Porque encima queda raro. Quedan los ojos feos. Pero bueno, lo primero que haría sería eso. Empatar un poco el tema de la luz. Lo que la guitarra me la rompe, ¿no? Porque... Y aparte el tema este, ¿no? Que ya lo expliqué en varias clases. Chicos, cuando usan poca luz, pasa esto. Esperá que le saco el foco. Alba, porque no me gusta ver la foto de esa de acá. Cuando usan poca luz, pasa esto. ¿Entendés? El iris te queda gigante. El ojo no tiene info para nada. ¿Por qué? Porque para tener información... Después me preguntan cómo enfocar las pecas. ¿Qué pecas? Si no tenés detalle. Para tener detalle necesitas luz. No mucha intensidad de luz. No luz muy cerca o muy fuerte. No. Luz. O sea, necesito tener... O sea, cuanto más info tengo, más rango. Tengo de información. Pero después... Como que la chaqueta de jean y la guitarra te dan la armonía de color. O sea, yo iría por el naranja y azul y ya. O sea, más que es un retrato como súper clásico, ¿no? Levantamos un poco el azul. Que se me fue un toque al demonio. Ahora lo voy a... Ahora lo voy a neutralizar y a llevar a azul en vez de violeta. Ahí está. Y por ahí me salpunto. A ver... Voy a bajar esto. Y levantar el naranja de los medios tonos. Hay que ver... Ya es que yo no tengo ni idea del tema de qué color son las guitarras. No estoy en la máscara, ¿no? Sí, estoy en la máscara. Ahora entiendo lo que eso es. Y vamos a seleccionar el naranja de la guitarra, que está como muy arriba. Y muy rosa, ¿no? Está muy rosa. Vamos a seleccionar la naranja. Ay, se me fue la cara. Ok, lo tengo más cara. Ah, como que no dije nada. Vamos a seleccionar la máscara. Y ahora vamos a hacer lo mismo que hice en la otra foto. A mí cuando hago la piel muy cálida, me gusta tener los ojos fríos, como para que genere automáticamente un contraste de color. Aparte que el tema de tener los blancos de los ojos amarillos queda medio raro. Entonces, que el blanco de los ojos tire más azul, que es más natural. Ahí está. Y yo achataría el tema del blanco de la camiseta, ¿no? Y la liñita esta después en Photoshop. Pero por lo pronto podemos levantar un poco el detalle general. Como es un retrato. Ahí va. Vamos a ir un poquito más ahí. Vamos a subir un poquito el contraste. Que no puedo hacerlo mucho porque alguien puso una luz direccional muy fuerte. La estructura está más permitido que el enfoque, dicho sea de paso. Entonces, no, este, tengo que acetearlo. Ahí va. Este es el original. Y esto es lo que hice yo. Que igual, esta parte de la cara la veo media más verde que naranja. Así que vamos a... Así que vamos a... Y lo que voy a hacer es... A donde le puse el azul... Ah, no le puse nombre a ningún león, ¿no? Ahí está. Sombras levantadas y azules. Azul, blanco, ojo. Y este es el naranja, derecha, cara. Y... ¿Qué más? Ah, sí. De donde le puse azul en la sombra. Ah, no, esto ya estaba violeta. Ah, mira qué raro. Ok. Le voy a sacar el violeta de la cabeza que parece que tuviera el pelo rojo como violeta, como magenta. Queda muy raro. Así que lo vamos a sacar. Y, muéstrame, al lado. Y lo tengo que borrar de acá. Ahí vamos a bajar un poquito de opacidad. Sacar violeta de la cabeza. Ahí está. Ahí va. Ahí me gusta. Ya expliqué... A todo esto, cuando tengo chaquetas de cuero o de jean, me gusta como levantarle bastante el detalle. Así que voy a hacer eso también. Ya, estamos. Y le vamos a dar a la guitarra. Yo no... Más detalle, chaqueta y guitarra. No me gusta promocionar nada en estos streamings, porque la idea es que ustedes aprendan y que tengan, digamos, algo copado para ver en una cuarentena. Y no que yo venda mis cosas, o mis productos, o mis clases, o... No me gusta la gente que hace eso y no quiero ser una de esas gente. Ahí va. Sí, igual cómo me molesta que tenga la luz tan plantada, eh. Vamos a bajarle un poco ahí. Ah, tengo el automask, pero la... Miren qué bien que funciona el automask. Escondíse acá también. Acá. ¿Qué iba a hacer? Ah, sí. Tengo el automask puesto todavía. A ver. No, ya no. Listo. Ahí va. Y ahora que está pareja, menos luz. ¿Ven todo lo que tengo que hacer? Bueno... Ahí va. Porque si llego a hacer eso desde el roce, se... Se mata, se muere el archivo. Y así quedaría. Por cierto, no me acuerdo quién era esto de Bruno, ¿no? Bruno, mal, Bruno, mal. Eh, te jodes si esto lo subimos. Como para que la gente vea los tonos. Tengo que preguntar. Después lo subo sin preguntar y se me enojan. ¿Qué hora es? Una más. ¿Quién había dicho yo? A ver. Voy por orden, por eso, ¿eh? Agustina dijo yo. Después Bruno. Facu. Ok. Listo. Entonces seguimos con Facu. Dale, fenómeno. Gracias. Facu, Facu, Facu. Vadini. Hay dos Facu. A ver, Vadini. ¡Ah, guau! Igual tenés dos elementos. Como que... Como que tenés dos elementos. A ver, para... Vamos a, de nuevo, vamos a sacar el foco. ¿No? Hay algo que no se puede arreglar y que es de toma. Este halo gigante en el piso, en una foto producto, no puede pasar. ¿Quién era? Vadini, ¿no? O sea que yo, para mí, esto, lamentablemente, hay que tirarlo. ¿Cómo lo... ¿Cómo lo solucionás? Tenés que tener, o sea, otra puesta de luz. Como para que no te pase esto de toma. Yo lo veo medio duro el chocolate para que me guste. Y tiene poca info. Claro, hay poca luz. Ese es el tema. O sea, para que esta toma funcione, yo tendría que recortar, ¿no? Todo el chocolate, armar un fondo nuevo, para que esto me quede con un fade con el fondo. No solo distrae, sino que es... No es estético, digamos. O sea, habría que reemplazarlo para hacer un gradiente que vaya de este azul a este gris, digamos. Pero parejo. O sea, esto hay que retocarlo como morir. Para que parezca una foto producto profesional, ¿no? Aparte que la sombra está como súper marcada y la parte de adentro no se ve. O sea, cuando se hacen este tipo de puestas en escenas, se tiene que ver todo. Y sos un animal. O sea, mira, con todo... Así, ¿eh? Con todo el cariño del mundo te lo digo. ¿Cómo lo vas a hacer con un flyer zapata, animal? Este tipo de tomas se hacen como hipercontroladas. O sea, tenés que tener rebotes blancos y rebotes negros como para tener la sombra donde vos querés. O sea, hay toda una... ¿no? Toda una puesta en escena. Igual me gusta la caída del chocolate de arriba, ¿eh? Yo acá lo primero que haría es sacar el azul del chocolate. O sea, dejarlo en el fondo, pero sacarlo del chocolate. Entonces, en la sombra dejaré el azul y en el medio tono vamos a hacer que sea un poquito más apetitoso, ¿no? Igual tiene dedos. Mirá, mirá, estoy viendo los dedos acá. Otra cosa que tenés que tener en cuenta es que cuando manipulás comida, que se derrite o qué sé, tenés que hacerlo con pincitas o con guantes o con papelitos o con algo para que no toques... Mirá esto, mirá esto, mirá esto, mirá esto. Yo esto no lo puedo publicar, ¿entendés? Porque tiene dedos marcados por todos lados. Le sacaría también por ahí el azul de la luz. Espero que no se me vaya a ver. Claro, tenés poca luz y tengo muy poca info de color. Pero, entonces, cada vez que muevo los colores se mueve como muy chato. A ver, por ahí con una máscara. ¡Uh! Eso, que critique otro además de yo, si no me siento mal. Pero básicamente querés separar el chocolate. O sea, el concepto es ese. El concepto es, quiero separar el chocolate del fondo. ¡Ah! A ver, ahí. Ahí va queriendo. Ahora sí. A ver. Duplicamos. No lo veo. Copi... No. Ah, tengo que poner uno nuevo. Copiar máscara de layer 1. Y invertir la máscara. Y va así. ¡Eh! Ahí va queriendo. Ahí va queriendo. ¡Ja, ja, ja! Vamos a borrarla de acá. ¡Eh! Ahora sí. Ahora parece un chocolate. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué maravilla! Lo que hace el... Lo que hace el retoque. ¡Qué chanda! ¡Qué nivel de chantadez! ¡Mirá qué lindo! ¿Te gusta o te la guardo? Y sí, había que separarlo. El tema es que yo estaba queriendo separarlo sin máscara y nada, y no pasó. Y no funcionaba. Y acá me falta, en la máscara tengo que agregar la sombra, si no queda rarísimo. Perdón, la sombra no, el reflejo. Es que yo siempre digo que no es el cómo, ¿viste? O sea, la gente se piensa que lo importante son las técnicas. Y lo importante no son las técnicas. Lo importante es saber qué hacer y cuándo. De hecho, este de atrás lo voy a mezclar un poco con el fondo. ¿Veis? Un tema de color. Acá también, por ahí un poco. Y acá hay una máscara muy dura. ¿Qué pasó acá? No, este. Ah, no, no es una máscara dura. Es un reflejo, te voy a matar. Bueno, acá hay que clonar porque esto está de toma. O sea, no lo puedo... Bifot, Colombia. ¿Pero de quién era la foto? De... De... Ah, de Fá cubado. Ahí está. Te la guardo, entonces. Pacas e IP. Claro, no solo separar los colores, sino cambiar colores de cualquier manera. Se te complica porque al tener poca luz tenés poca información. Siempre es así Y cuanto más grande el sensor de la cámara Más fácil es mover los colores Igual quedó bastante bien Incluso se puede Se puede profundizar más con Que de nuevo tampoco lo haría de toma Ahí va Entonces Unpack y paquete Muy bien Bueno chicos, por hoy Nos quedamos así mirando el chocolate Que se ve mucho más apetitoso que el original Dicho sea de paso ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Tendrías que trabajar un poco el tema de las máscaras Porque me diste, las hice así nomás Acá Acá por ejemplo Pero Más o menos está Muy bien Bueno chicos Nos vemos el viernes que viene Porque Los viernes va a ser Viernes fiesta Que lo quiero Quiero que se pegue Quiero que se pegue El tema de viernes fiesta Así que háganme la segunda Y llámenle así Y no sé si voy a seguir haciendo esto De usar sus fotos Y ponerles color Pero en la semana Se van a ir enterando Y bueno nada Hoy subo los archivos Y cuando suba este episodio A youtube Pongo Pongo los raw Ahí Incluso en twitch También seguramente Voy a poner los raw Con las conversiones Ahora me gustó Ahora que las separé Ahora que las separé Me gustó No, ahora la veo Bastante bien Bueno Así que chicos Si trabajan con comida Incluso cuando hagan beauty Con comida Yo los archivos Los subo a un servidor mío Y les pongo el link Directamente Si quieren les pongo Por carpetas Con el nombre de la persona Para que ustedes se bajen El que quieran ¿Les parece? Así no pongo todo junto Porque por ahí No se quieren bajar todos La carpeta O sea Cada link Va a tener Una carpetita Con el nombre de la persona Y el raw El EIP Y la carpeta De Capture One Para que cuando abran El raw Tengan los tonos Por las dudas Que el EIP No les funcione ¿Ok? Bueno Hasta la próxima Gracias por estar Chau chau ¡Gracias!